¡Hablemos de cooperativismo! Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Cooperativismo. Les doy la bienvenida. A nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico nos han preguntado varias cooperativas, cómo se forman las asambleas y también el consejo de administración dentro de una cooperativa. Cuál es el proceso de las elecciones, cuántas personas pertenecen a la asamblea. Muchas inquietudes existen en este tema que viene ya siendo parte del buen gobierno cooperativo. A continuación vamos a conocer cómo se forman las asambleas en una cooperativa de ahorro y crédito y en una cooperativa no financiera. La asamblea es la reunión formal de asociados donde, de manera democrática, se resuelven los asuntos fundamentales de la cooperativa. Existen cuatro tipos de asambleas. La asamblea constitutiva y la de liquidación ocurren una sola vez en la vida de la entidad y marcan el nacimiento y muerte respectivamente de la organización. En este curso vamos a profundizar sobre las otras dos, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La diferencia entre ambas es que la asamblea ordinaria es obligatoria. Debe realizarse todos los años y los temas a considerar están determinados en la ley y el estatuto. En cambio, la asamblea extraordinaria se convoca excepcionalmente para decidir sobre temas específicos y urgentes. Toda asamblea debe convocarse con al menos 15 días de anticipación a su celebración y, en caso de la ordinaria, realizarse dentro de los cuatro meses posteriores al cierre de su ejercicio. Las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, son convocadas por el Consejo de Administración. En cierto caso de excepción, también pueden hacerlo el síndico o un grupo de asociados. La convocatoria debe realizarse por escrito y ser comunicada a todos los asociados. Tiene que indicar lugar, fecha y hora de realización. Cuando la cooperativa no disponga de un espacio adecuado para su realización, puede utilizar otro domicilio dentro de su jurisdicción. Existen temas que son competencia exclusiva de la asamblea, es decir, que solo ellas pueden resolver. Pasemos lista. Fusión e incorporación a otra cooperativa. Disolución de la cooperativa. Modificación del estatuto. Reglamentos internos, aprobación y reformas. Cambio del objeto social. Participación de personas jurídicas de carácter público, entes descentralizados y empresas del Estado. Asociación con personas de otro carácter jurídico. Asociación a cooperativas de grado superior. Valuación de los aportes no dinerarios. Recurso de apelación contra la exclusión de un asociado dispuesta por el Consejo de Administración. En las cooperativas de trabajo, por disposición estatutaria, también el recurso de apelación contra la medida disciplinaria de suspensión. Retribución del trabajo personal de consejeros y síndicos. Remoción de consejeros y síndicos. Responsabilidad de consejeros y síndicos. La acción social de responsabilidad contra consejeros y síndicos. Renuncia de consejeros cuando afecte el funcionamiento del Consejo de Administración. Designación, remuneración y remoción de los liquidadores. Inventario y balance que deben confeccionar los liquidadores dentro de los 30 días de asumido el cargo. El balance final de liquidación con los informes de la sindicatura y la auditoría. Cualquier otro tema que le sea diferido por el estatuto. Aportes voluntarios de capital complementario. En las asambleas ordinarias es obligatorio el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día. Memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos. Informe del síndico y del auditor. Elección de consejeros y síndicos si correspondiese. Y subiese proyecto de distribución del excedente. El temario del orden del día propuesto debe ser claro, concreto y referido a cuestiones precisas. No se admite la inclusión en el orden del día del punto temas varios. Pueden participar de la asamblea los asociados incluidos en el padrón social. El padrón de asociados es un listado que registra los asociados que están en condiciones de participar de la asamblea. No aparecen en él los asociados suspendidos, sancionados o que deban la integración de las cuotas sociales. El cuórum es el número mínimo de asociados necesarios para que la asamblea sesione válidamente. El órgano de aplicación impone la obligatoriedad de llevar un libro de asistencia a asamblea para determinar la validez de las resoluciones y los derechos y responsabilidades de los participantes y ausentes. Este libro que debe ser rubricado tiene que indicar nombre y apellido del asociado, domicilio, documento de identidad, firma y si correspondiera la representación que ejerce. La presidencia de la asamblea y su secretaría corresponden naturalmente a quienes ocupan esos cargos en el consejo de administración y así está previsto en los estatutos tipo. Sin embargo, algunos estatutos pueden establecer una integración diferente. Todo lo acontecido durante la asamblea debe ser registrado en un acta que se asentará en el libro respectivo y tiene que ser redactada dentro de los cinco días posteriores a su realización. Lo que no aparece en el acta no existe en la memoria de la institución. El acta debe dar cuenta del lugar de celebración, día, hora de inicio y cierre, número de asistentes, miembros del Consejo de Administración y Sindicatura, auditores o asesores presentes. Debe estar firmada por las autoridades designadas en el estatuto conjuntamente con dos asociados participantes de la asamblea. Las resoluciones adoptadas por la asamblea son obligatorias para todos los asociados, incluidos los que no participaron o los que votaron en contra. Toda resolución de la asamblea que viole la ley, el estatuto o el reglamento puede ser impugnada de nulidad. Esta acción puede ser llevada a cabo por consejeros, síndicos, autoridades de aplicación, órgano local competente y asociados ausentes o que no votaron favorablemente. Es importante que el Consejo de Administración realice todas las acciones de comunicación necesarias para que la participación de los asociados o sus representantes tengan altos niveles de concurrencia. Existen diferentes tipos de crédito en el sistema financiero. Tenemos el crédito para las microempresas, el crédito para las pymes, el crédito de vivienda, el estudiantil y el personal. En este momento nos vamos a centrar en el crédito personal. ¿Qué significa este término personal? Este crédito va a estar dirigido para satisfacer algún deseo o alguna necesidad que nosotros estamos teniendo en este momento y nos va a servir solamente para nosotros o el grupo familiar. Este puede ser tal vez un viaje que estamos planificando, la compra de algún vehículo puede ser. También tenemos que nosotros necesitamos hacer una consolidación de deudas, etc. Vamos a ver a continuación de qué se trata el crédito personal. Hola, en este video veremos lo que es el crédito personal. Un crédito personal puede ayudarte a realizar algún proyecto, como casarte, remodelar tu casa o tomar unas vacaciones. ¿Pero qué es exactamente? Es un contrato mediante el cual el prestamista concede una cantidad de dinero con un límite fijado, que pone a disposición el cliente o deudor, utilizando una cuenta de crédito o una tarjeta de crédito. ¿A qué público va dirigido? Bueno, esto depende de cada banco, pero lo que hacen todos los bancos es que tiene que ser una persona física o física con actividad empresaria. A esto me refiero que tienen que ser personas que ya tengan ingresos virtuales y que se pueda comprobar porque el banco lo pide. Requisitos Los requisitos pueden variar dependiendo de la identidad financiera. Algunos de estos son Edad Ingresos mínimos Antigüedad laboral Seguro de vida y desempleo Recibir nómina en la institución financiera Llenar y firmar la solicitud Ventajas y desventajas de un crédito personal Las ventajas son Que ofrecen una tasa de interés fija y más baja que los préstamos inmediatos. Pueden ser prestados para grandes cantidades de dinero. Se pueden usar para planes a largo plazo y no necesariamente especificar para qué se va a usar el dinero. Las desventajas son Que no los puedes renovar. Si se vence tu préstamo, debes hacer una nueva solicitud. La mayoría de las veces tienen gastos de gestión elevados o comisión de apertura. En algunos casos son difíciles de tramitar, pues siempre están sujetos a verificaciones de historial crediticio. Domingo a domingo nos acompaña Rodrigo Vázquez. Él nos da temas relacionados al cooperativismo. El día de hoy vamos a estudiar más acerca de las reflexiones cooperativas y cómo esto nosotros podemos aplicar día a día en nuestros trabajos, en las cooperativas o siendo socios de una cooperativa ya al tener un crédito en una de estas. Así que le damos paso a Rodrigo Vázquez. Estamos hablando del modelo interior de las cooperativas como modelo de participación. Si la cooperativa se concentra en un grupo pequeño, está diluyendo, se está dañando el concepto cooperativo. La cooperativa tiene que ser un espacio abierto, libre de participación, en donde abunden los foros, los eventos, los encuentros, las conversaciones, los diálogos. En donde las oficinas de la administración no están cerradas. En donde hablar con el gerente hay que pasar por cuatro filtros. No, una cooperativa tiene que ser un espacio abierto de participación, en donde todos realmente se empoderen de la cooperativa. Pero hay una dificultad y es el tamaño de la cooperativa. Cuando las cooperativas se sobredimensionan a miles, a miles, a miles, a miles de personas, pues que se va iluyendo el concepto democrático y de participación. Pero hay modelos que se pueden apropiar de cómo, por ejemplo, las sucursales, las agencias de las cooperativas, pueden tener sus órganos directivos, su consejo de administración, su consejo de vigilancia, su comité de crédito, y de esa manera se va descentralizando el poder para que no caigamos en la trampa de la concentración del poder. Hay que descentralizar la cooperativa y crear espacios de participación. ¿Cuál es el tamaño ideal de una cooperativa? La Caja Popular de México tiene algunos millones de socios, pero en cambio tiene espacios de participación. Cada sucursal o cada agencia tiene su sistema de administración indirecto de tal manera que la gente puede sentirse como propia la cooperativa, no la sienten ajena, no la sienten distante. Debemos realizar eventos descentralizados, asambleas zonales para elegir representantes y dar y recibir información. La comunicación de doble vía es vital en el efectivo accionar de una cooperativa. La información en una cooperativa debe fluir en todos los sentidos, no hay balances ocultos, no hay información secreta, todo es transparente y cualquier socio que quiera acercarse puede pedir la información y se le puede proporcionar con toda libertad. Cuidado con los modelos concentradores, cuidado con los círculos de poder, grupos que se apoderan de una cooperativa e hicieran los espacios de participación y los socios pasan a ser simplemente clientes. Buenos días. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativa. Quiero realizar una invitación a todos ustedes para que se acerquen a la cooperativa de ahorro y crédito Coop Centro. La cooperativa de ahorro y crédito Coop Centro está otorgando créditos microempresariales sin garante. Así que si ustedes necesitan ya agrandar su negocio, mejorar tal vez cómo luce su negocio al público, tener mejor capital de trabajo para su negocio, no duden en acudir a la cooperativa de ahorro y crédito Coop Centro. En este momento tiene su crédito micro VIP, el cual se les entrega de uno a dos días y enseguida se le da a ustedes 5 mil dólares sin garante. En los teléfonos de la cooperativa es el 2-520-644 en la ciudad de Quito o de lo contrario visítenos en nuestra página web www.coopcentro.fin.es para que nosotros les podamos satisfacer cualquier necesidad de crédito o inversiones que usted necesite. Nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. ¡Hablemos de cooperativismo!